Buenas tardes a todas y a todos. Nos reunimos desde la Catedral de San Pablo, la comunidad, para celebrar hoy 25 de octubre, el domingo 21, después de Pentecostés. Y comenzamos nuestro servicio, nuestro oficio matutino, con un canto. Demos gracias al señor de Al Valverde. Demos gracias al señor, vamos a alabarlo. Demos gracias al señor, porque es nuestro Dios, porque Dios es tan bueno, siempre nos ayuda. Porque Dios es tan bueno, nada nos separa de su amor. Amaremos al señor, vamos a alabarlo. Amaremos al señor, porque es nuestro Dios. Porque Dios es tan bueno, siempre nos ayuda. Porque Dios es tan bueno, nada nos separa de su amor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del señor. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu hijo, Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bandad y por el poder del Espíritu Santo. Les conserve en la vida eterna. Amén. Señor, abre nuestros labios. Y nuestra boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La tierra es del Señor, pues Él la hizo. Vengan y adorémosle. Regocíjense en el Señor, pueblos todos. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con cánticos. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias. En sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia. Su fidelidad perdura de generación en generación. La tierra es del Señor, pues Él la hizo. Vengan y adorémosle. Salmo del día. Oh, soberano mío, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fueran engendrados la tierra y el mundo. Desde el cielo y hasta el cielo, tú eres Dios. Dios, devuelves al hombre al polvo diciendo, retorna, hijo de Adán. Porque mil años delante de tus ojos son como el ayer que pasó. Y como una vigilia en la noche. Nos arrebatas como en un sueño. Como la hierba que pronto se marchita. Por la mañana florece y crece. Por la tarde es cortada y se seca. Vuelvete, oh Señor, hasta cuando tardarás. Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia. Y así cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y a los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tus obras. Y su descendencia tu gloria. Sea la bondad de nuestro Dios sobre nosotros. Y hagan prosperar las obras de nuestras manos. Sí, haga prosperar nuestras obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés subió del desierto de Moa al monte Nebo. A la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jerico. Desde allí, el Señor le hizo contemplar toda la región de Galá. Hasta el territorio de Dan. Las regiones del Nefatli, Efraín y Manases. Todo el territorio de Cuda hasta el mar Mediterráneo. El Nehuep. El Valle del Jordán y la llanura de Jerico. Ciudad de las Palmeras hasta Soar. Y el Señor le dijo. Este es el valle de Jordán y la llanura de Jerico. Ciudad de las Palmeras hasta Soar. Y el Señor le dijo. Este es. Este es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob. Que daré a sus descendientes. He querido que las que los he querido que lo veas con tus propios ojos, aunque no vas a entrar en él. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moa, tal como el Señor lo había dicho. Y fue enterrado en un valle de la región de Moa, frente a Beth, peor. En un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte una buena vista y buena salud. Los israelistas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moa, cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. Y Josué, hijo de Neú, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso sus manos sobre él. Así que los israelistas le obedecieron e hicieron como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablaba cara a cara o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó a hacer en Egipto contra el faraón. sus funcionarios y todo su país o que le igualara en poder y en los hechos grandes e importantes porque hizo la vida de todos, todo Israel. Palabra del Señor Demos gracias a Dios La epístola Lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos ni tampoco hablábamos con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas. Ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes. Como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles. No solo el evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Palabra de Dios. Demos gracias. Demos gracias a Dios. No solo de pan dice Dios que vivirás, sino de toda su palabra. Palabra de mí siempre serás y conmigo estarás. Aleluya, aleluya. Lectura del Evangelio según San Mateo Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno, que era maestro de la ley, para atenderle una trampa, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay uno segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron, Desciende de David. Entonces les dijo Jesús, Pues, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo, El Señor dijo a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David, si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle una sola palabra. Desde ese mismo, desde ese día, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Demos gracias. Gracias, adiós. Ayudo a tener micrófono, ¿verdad? Y buenas tardes. En tiempos de Jesús, En tiempos de Jesús, había varios grupos de líderes religiosos judíos. Entre esos grupos había dos que eran como los más importantes, no los únicos, pero como los más importantes, los saduceos y los fariseos. Los saduceos enfatizaban la importancia de los sacerdotes como líderes políticos y como autoridades religiosas. Los fariseos, por otro lado, enfatizaban la importancia de los laicos y sobre todo la importancia de cumplir completamente todos, todos los mandamientos que Dios había dado a Israel. Y basando en esos énfasis, estos dos grupos eran muy respetados y admirados, sobre todo los fariseos, por los demás judíos. Y basándose en esos énfasis, esos dos grupos también se distinguían y se distanciaban de los demás. Medían a los otros judíos por su obediencia y por su cumplimiento de los mandamientos. Y como decía yo, eran admirados por los demás judíos por su dedicación a obedecer y cumplir con todo. Y por eso, una vez que uno entiende eso de los fariseos, ellos quieren medir a Jesús a ver cómo cumplía con los mandamientos. Y le hace, un fariseo le hace una pregunta. Y Jesús se la responde correctamente, pero le da una sorpresa al decirle al fariseo que ese primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Ese primer mandamiento viene acompañado de otro fariseo. Porque traduce como parecido a este segundo mandamiento es parecido al primero. Pero el original, en el original, lo que aparece es algo mucho más fuerte. El original lo que dice es que el segundo mandamiento es igual al primero y no meramente parecido. Igual. Amar a Dios y amar al prójimo son amores inseparables, por lo tanto, amores inseparables, amores igualmente necesarios. En otro texto del Nuevo Testamento, escrito unos años después del Evangelio de Mateo, en la primera carta de Juan, se llegará a decir que quien dice que ama a Dios, pero no se le ve amar a su prójimo. Ese es un mentiroso. Amar al prójimo no significa que amemos principalmente a quien se porta bien, a quien es muy religioso, a quien nos trata bien, a quien admiramos en la sociedad. Amar a esos es muy fácil. El amor al prójimo, y en esto insiste Cristo, tiene que incluir, no es opción, tiene que incluir a quien creemos que se porta mal, a quien pensamos que no cree ni en Dios ni en nadie, a quien nos trate mal, a quien la sociedad condena por pecador. Es decir, el prójimo también es el que nosotros juzgamos y condenamos por su conducta, por su conducta o por sus creencias. No podemos tan fácilmente olvidarnos que Cristo y muy enfáticamente dijo muchas veces que no juzgáramos a nadie porque nosotros no entendemos ni sabemos juzgar como Dios juzga. En otras palabras, no midan porque su medidor no es el de Dios. Al prójimo hay que amarlo porque es un ser humano. Porque es tan imagen de Dios como nosotros. Porque lo que nos hace a todos ser imagen de Dios no es nuestro comportamiento, sino la decisión amorosa de Dios hacia todos. Dios ama tan con el mismito amor a la Virgen María como Adolfo Hitler. Con el mismito amor. Amar al prójimo es inseparable del amor de Dios. El amor al prójimo es lo que mide nuestro amor a Dios. El termómetro, por así decir, para saber si de verdad amamos a Dios es si amamos al prójimo. Y especialmente al prójimo menos agradable. El termómetro para saber si cumplimos con la voluntad de Dios es si realmente se puede demostrar con hechos que servimos y cuidamos al prójimo y más especialmente al que creemos que menos se lo merece. Imagínense un cristianismo donde los cristianos sean conocidos, donde se les reconozca no por sus doctrinas o por sus creencias, no por sus liturgias, no por sus instituciones, no por sus edificios, sino por sus amores. Porque demostrablemente servimos, cuidamos y defendemos a los más vulnerables, a los más necesitados, a los que nadie quiere, a quienes el mundo condena por la razón que sea. Un cristianismo así convencería inmensamente más que todos los argumentos doctrinales y que todas las interpretaciones bíblicas. Como dice un dicho español, obras son amores y no las buenas razones. Las obras son las que dicen dónde está el amor y no lo que decimos dónde está el amor. Obras son amores y no las buenas razones. Se ama amando. Como caminar se hace caminando y no simplemente hablando de ello. Así que amar mucho, que más nada es tan importante para demostrar que entendemos qué significa amar a Dios. Amén. Gracias, Orlando. Continuamos nuestra liturgia con la confesión de nuestra fe, el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí debe ir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia. Y concédenos tu salvación. Reviste a tus ministros de justicia. Que cante tu pueblo de júbilo. Establece, Señor, la paz en todo el mundo. Porque solo en ti vivimos seguros. Protege, Señor, a esta nación. Y guíanos por la senda de justicia y de verdad. Que se conozcan en la tierra tus caminos. Y entre los pueblos, tu salvación. Señor, que no se olvide a los necesitados. Ni se arranque la esperanza a los pobres. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Y susténtanos con tu santo espíritu. Dios Todopoderoso y Eterno Dios, Todopoderoso y Eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor. Y para que obtengamos tus promesas, haz que amemos lo que mandas por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los fieles Padre, te suplicamos por tu santa iglesia católica. Que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Por nuestras elecciones para que sean justas y en paz. Te pedimos por la salud de Félix Antonio Jiménez. Señor, dale toda la paz que necesita su alma para estar bien con él mismo. Que se resuelva pronto el caso de los niños sin papás en los centros de retención de inmigrantes. Por favor. Por nuestro país que está surgiendo de nuevo el coronavirus. Por las personas que buscan trabajo. Todos los que están desempleados y necesitados. Por maestros y estudiantes. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y concédenos la paz y la unidad de esa ciudad celestial. Donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas ahora y por siempre. Amén. Amén. Continuamos con el himno de ofertorio. Renuévanos, Señor, de Raro y Grajea. Renuévanos, Señor. Llénanos con tu amor. Sana el dolor de los sueños que perdimos. Renuevan nuestras vidas y el camino que escogimos. Guíanos como familia en la fe. Jesús, toma nuestra mano. Enséñanos a amar. Danos fuerza para vivir tu palabra. Guíanos, Jesús, con nuestros brazos abiertos. Para recibir al pobre sin esperanza. Renuévanos, Señor, llénanos con tu amor. Sana el dolor de los sueños que perdimos. Renuevan nuestras vidas y el camino que escogimos. Guíanos como familia en la fe. Padre, transformanos. Abrazanos, abrázanos con tu espíritu. Ayúdanos a aceptarnos uno al otro. Renuévanos, Señor, llénanos con tu amor. Sana el dolor de los sueños que perdimos. Renuévanos, Señor, llénanos con tu espíritu. Renuevan nuestras vidas y el camino que escogimos. Guíanos, guíanos como familia en la fe. Guíanos, guíanos como familia en la fe. Amén. Bueno, un poco de anuncios para la semana. Continuamos con estos servicios de oración matutina cada día de la semana a las 8 de la mañana en inglés. Y de despertina cada día a las 6 de la tarde de lunes a viernes. Tenemos también la oración de completas los miércoles a las 8 de la noche. Y tenemos algunas clases, algún curso los miércoles, creo, los miércoles en la noche, alguna formación. Y cada viernes, cada jueves tenemos la oración en persona. Estos servicios son online, en línea. Y los jueves tenemos en persona los servicios de oración en el Parque Israel, Beth Israel Park. También tenemos los viernes, Friday Fellowship, un compartir en comunidad a las 4 y media de la tarde. Los servicios de cada jueves son a las 6 de la tarde. Y no sé si tenemos algún anuncio más, cumpleaños o algún evento del que lo haré. Estamos en un momento en la iglesia en que estamos haciendo el mes de octubre y de noviembre la mayordomía. Y dos eventos se van a hacer virtuales. Pueden ir a la página de la catedral e inscribirse. Si quieren participar, va a ser en Zoom. Y los invitamos a que participen de la mayordomía que se hace una vez al año. Gracias. Gracias. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros al servicio por Fables Live. Y continuamos con nuestra liturgia. Fr. Jeff, we are done with the anuncios. Hola, queridos feligreses. Aunque todavía no podemos reunirnos en nuestra querida catedral, estamos juntos hoy a través de Zoom porque el trabajo de nuestra iglesia y los servicios continúan, a pesar de que la mayoría son en línea. Mi nombre es Marta Curatolo. Y asisto al servicio de las 10 y media en inglés y al servicio de la UNA-PM en español. Soy miembro de CHAPTER, o sea, la mesa directiva de la catedral y participo en muchos de los ministerios de la catedral y de la diócesis. Me pidieron que fuera testigo de mayordomía en la campaña de compromiso que tenemos. Este es uno de nuestros eventos importantes en el que nos comprometemos y cumplimos con nuestra responsabilidad como seguidores de Jesucristo. En el pasado, me pidieron que fuera testigo de mayordomía y no lo hice. Aunque quería compartir con ustedes sobre la generosidad y el estar agradecido y que confío en el liderazgo de la catedral de usar nuestra promesa para honrar el llamado de Dios. No fui testigo antes porque me intimidaba al estar en el púlpito en frente de toda la congregación. Pero hoy les hablo desde mi propia casa en Alpine. Yo, como ustedes, nunca me hubiera imaginado que algún día estaríamos llevando a cabo nuestro servicio religioso en Lima. Además, el clima ha empeorado los incendios forestales. El incendio del valle que tuvimos el mes pasado estuvo cerca de mi casa y recibí una advertencia de orden de evacuación pasada a las 8 p.m. y pedí para que el clima nos diera un poco de alivio. Al día siguiente, mientras la advertencia todavía estaba en efecto, recibí correos electrónicos y textos de feligreses ofreciéndome ayuda e invitándome a quedarme en sus casas. Me dijeron que me mantuvieron en sus oraciones mientras escuchaban las malas noticias. Sentí un sentimiento abrumador y lloré de felicidad sintiendo el amor que estaba siendo derramado sobre mí de parte de mi familia catedral. Sentí alivio y no me sentí, no tenía miedo porque tenía el pueblo de Dios listo para ayudarme. Me di cuenta que somos una familia de fe. Somos la familia catedral. Además, el condado me informó que durante la noche el viento tomó un camino diferente del que se había predicho anteriormente y llevó el fuego lejos del vecindario de Alpine hacia el bosque y nos libramos de evacuar. Estamos viviendo tiempos sin precedentes en nuestras vidas y hay mucha incertidumbre en nuestra sociedad y mucha gente está desempleada. Yo soy uno de ellos. Hice mi promesa porque esta catedral se hace presente cuando es importante. Lo sé porque se hizo presente cuando yo lo necesitaba. Los invito en medio de estas dificultades a concentrarse y mirar hacia el futuro. Los invito a comprometerse con nuestra catedral y ayudar a apoyar nuestros ministerios porque es importante. Los invito a cuidar de nuestra familia catedral. Los invito a comprometerse porque esta es la hora de expresar su gratitud y fiel generosidad. Cuídense. Cuídense. Gracias. Gracias, Marta. Continuamos con esta oración. Como estamos con los servicios online, no tenemos eucaristía, pero podemos ofrecerla espiritualmente. Oremos. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te anhelo con toda mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes eternamente. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Cristo te necesita de Cesario Gabaray. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Ama a todos como hermanos y haz el bien. gracias, gracias. Qué bendición de servicio. Gracias a todos y cada uno. Gracias Padre Jeff. Gracias Marta. Gracias Tapias. Gladys. Ricardo. Orlando. Bueno, maravilloso sermón. Todos y cada uno. Verónica estaba por ahí, creo que se marchó. Bueno.